Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Hola muchachos, aquí Cax, creador de contenido para el juego Senseia Awakening Me encuentro en el servidor chino, en el servidor final, vamos a ver un poquito los cambios finales que le hicieron a Albafica de Pisces Y vamos a ver algunas peleas de sagrado, para que vean como más o menos se comporta esta nueva versión de este personaje Antes de empezar les invito a suscribirse al canal si no están suscritos A encender la campana de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos que yo traigo del sagrado chino Además pueden seguirme en Instagram, Twitter y en la plataforma morada, van a ver los links en la descripción Y si quieren apoyar un poco más al canal pueden unirse como miembros Muchas gracias a los que se unan a la familia de Cax Bien muchachos, acá en el sagrado ya tenemos como les decía la versión final que recibió un pequeño retoque de Albafica Hoy nos anunciaron un pequeño retoque allí, pero bueno vamos a estudiar que fue lo que sucedió al final Vamos por acá más bien, que es donde están las habilidades Ok, el básico cuando lo utilizamos hacemos un daño multiplicado por un 60% de su ataque físico Pero además vamos a buffear su propio ataque físico en un 20% cada vez que se utilice Poniendo una marca de rosa venenosa El multiplicador de aumento del ataque físico de Albafica ayer era de un 25% y se podía elevar infinitamente Ahora no, ahora es este 20% que yo les comento y tiene un tope de 200% Es un pequeño cambio que le hicieron allí Yo no creo que afecte mucho a lo que realmente iba a terminar haciendo Porque para lograr ese tope tienen que pasar varias rondas y no lo veo tan factible que lleguemos a hacer peleas tan largas Pero bueno, creo que no es tan nerf Sin embargo obviamente no es tan desatado como estaba ayer Que de verdad era increíble Pero bueno, está bien, yo pienso que lo equilibraron bastante en ese sentido Lo importante acá es que se mantiene que a nivel 3 vamos a poner una marca de rosa venenosa asegurada Antes era a nivel 5 Esto quiere decir que Tencent ha disminuido el costo de esta habilidad para utilizar a Albafica como un debuffer anticurador Y que además puedan eventualmente cambiar esas marcas a sangrado O sea, ayudar un poquito al equipo de sangrado Entonces si tú dejas esta habilidad a nivel 3 ya tienes asegurada la marca Ya después de nivel 4 en adelante es donde vas a empezar a tener el buff de ataque físico en el personaje cada vez que usas el básico Empezamos con 10% y saltamos a 20% Entonces si quieres un Albafica un poco más de daño vas a tener que llevar este básico obviamente a un nivel 4 o preferentemente a un nivel 5 Estas son las rosas pirañas, la primera habilidad La segunda habilidad que si más no me equivoco es las rosas diabólicas, algo así Bueno, esta lo que gobierna es la probabilidad que hay de pasar las 5 rosas venenosas a 5 marcas de sangrado Recuerden que las rosas venenosas tienen un efecto Debuffean el daño del rival en un 5% por cada rosa y mitigan la curación del rival en un 20% por cada rosa Si queremos pasar esto a marcas de sangrado, bueno vamos a tener que llegar al nivel 4 Que es donde nos asegura pasar esas 5 rosas venenosas a marcas de sangrado Y además nos va a mantener en cada rival una rosa venenosa O sea no vamos a perder el debuff o parte del debuff que estamos haciendo y parte de la mitigación de curación Lo ideal sería llevarlo quizás a nivel 5 porque no solamente pasamos esas marcas aseguradas de veneno a sangrado Sino que dejamos dos rosas venenosas en cada rival así que dejamos un poquito más de debuff y de anticuración Entonces bueno, esta se puede jugar a nivel 4 pero idealmente puede ir a nivel 5 Acá también le bajaron un poquito el costo del libro porque antes sí o sí había que llevarlo a nivel 5 Para asegurar el pase de las rosas venenosas a las marcas de sangrado El palacio de las rosas reales, esta es la habilidad que gobierna que cuando empiece la batalla Le pongamos automáticamente una rosa al rival venenosa Entonces bueno, esta como es una probabilidad es la que tiene que ir sí o sí a 5 Porque necesitas, si quieres dejar esa rosa venenosa al principio de la batalla Bueno, vas a necesitar esta habilidad a nivel 5 Aquí es donde vemos los efectos de las marcas de rosa venenosa Recordemos no son ni purificables ni reversibles Entonces no activan a Arayashiki y tampoco activan a Pandora No las puede revertir ese debuff Finalmente la pasiva de daño, la rosa sangrienta Esta también tuvo una transformación bastante interesante Cuando le hacen un daño mortal a Albafica, él evita la muerte Dispara su golpe hacia esa unidad Acumulando las rosas venenosas que ya puso sobre el campo de batalla Por cada una de esas rosas venenosas que él acumule Albafica va a generar un daño adicional de 100% sobre ese ataque En esa unidad rival que se está lanzando de forma automática Una vez lanzado el ataque Albafica automáticamente va a recuperar hasta el 60% de su vida máxima Y por cada rosa absorbida Cada rosa venenosa que él absorbió para hacer este daño Bueno, un 10% adicional de vida va a ganar Si llegamos al total de su vida Va a empezar a ganar escudo de vida Y ese escudo de vida puede ir hasta el 50% de su vida máxima En otras palabras, el que trate de matar a Albafica No solamente se va a llevar un buen mamonazo Sino que también va a redoblar la vida de Albafica O sea, lo va a tener que volver a matar Porque va a quedar con toda su vida llena Ustedes lo van a ver en el ejemplo del PvP Que yo les voy a traer en este video Esta habilidad, a medida que la vamos subiendo Digamos, funciona a nivel 1 Siempre se va a activar Simplemente que mejora los multiplicadores de daño Los multiplicadores de la vida que va a obtener automáticamente Y los multiplicadores de la vida adicional Que va a obtener por esas marcas de rosas venenosas absorbidas Pero funciona a nivel 1 Un Albafica muy básico Pudiera ir un 3, 4, 5, 1 Con eso yo diría que tienes prácticamente asegurada Toda la mecánica de las rosas venenosas Y el sangrado más adelante Para ayudar a tu equipo de sangrado No va a hacer mucho daño cuando traten de matarlo Ni se va a curar mucho cuando traten de matarlo Pero va a funcionar Si quieres ya algo un poquito más premium Por decirlo de una manera Bueno, llevar la habilidad básica por lo menos a nivel 4 Entonces sería un 4, 4, 5 Esta la pudiéramos llevar a un nivel más intermedio Quizás 3 Entonces el 4, 4, 5, 3 Puede ser un poco más competitivo Y ya el ideal sería básicamente todo a 5 Es un personaje que realmente Cuando lo dejas todo a 5 Vas a obtener una unidad que hace muchas cosas O sea, que hace el completo en todo momento De lo que tú quieres que él haga en el campo de batalla Yo considero que es una unidad interesante Que es una unidad... A mí me gusta La verdad es que mis sensaciones con esta unidad Son las mismas que tuve con el equipo de sangrado Cuando salió por primera vez Y yo lo probé aquí en el sagrado chino Que yo le veo mucho potencial Pero obviamente hasta que no lo vean un pvp No vamos a saber exactamente Qué combinaciones pueden ser las mejores Hay varias Y yo les voy a mostrar de hecho Esta combinación que a mí me gusta Esta no Esta me gusta de hecho Para Pandora contra el equipo de Pandora Comandante Me ha ido muy bien Pero la que les voy a mostrar es esta Que es un poco más de mix Artemisa Brillo Para poner esas rosas venenosas Lo más rápido posible Vamos a bufear con Lune A Albafica y a Doko Para poner bastantes marcas de quemadura Entonces no solamente estamos debufeando Evitando un poquito de curación Sino que también vamos a hacer daño Con fuego y con sangrado Traemos a Shura, a Sapuri Y al Doko Divino Para hacer precisamente los finishers Los que vayan matando a los rivales Y Camus Divino realmente está aquí Para evitar que el contrario Me destruya con mucho control rápido Como por ejemplo el de Pandora Comandante O para yo con algún básico de Camus Detener o tratar de detener Alguna unidad importante del rival Que me pueda echar a perder toda la estrategia Básicamente esta alineación Es una alineación de brillo Con sangrado y un poquito de frost Es una combinación de todos esos Me ha gustado mucho este tipo de combinaciones Creo que puede ir bien Albafica En equipos de brillo Creo que puede ir bien también En equipos de sangrado Y pudiera jugarse en equipos como este Que yo le vio al principio Con Shiryu Divino Con mucho sustain En donde él poco a poco Va a ir desangrando al rival Lo que tienen que tomar en cuenta Con Albafica Es que al ser anticurador Con el equipo típico de sangrado De Yune con Saori curando No les va a funcionar mucho Porque Albafica va a evitar Toda esa curación Y Saori básicamente va a estar ahí Haciendo nada Entonces hay que sustituir Todos esos mecanismos de curación Con unos mecanismos más bien De aguante tipo escudo O debuffers Otros como por ejemplo No sé Ponerle Jacinto a varios personajes O hacer debuff Con la habilidad especial de Doko Para bueno Hacer tiempo Y que las marcas de sangrado Vayan destruyendo al equipo Básicamente es eso Más allá de que los combos con Doko Son bastante rápidos Porque las marcas de sangrado Llegan mucho más rápido Con Albafica Que con simplemente Doko y Shura Sapuri Entonces bueno Esas son las estrategias Que he estado viendo Vamos ahora a ver unas peleas A ver como me fue Y como les parece a ustedes Este equipo de Artemisa Brillo Con fuego Hielo Y sangrado Ok Vamos a una batalla Directamente Les iba a mostrar Algunas repeticiones De batallas que tuve Pero vamos a hacer una Para que vean Específicamente Como va aumentando El ataque físico De Albafica Y como se van transformando Las marcas Ese tipo de cosas Si les va gustando Este video muchachos Pueden regalarme un like Que eso me ayuda muchísimo Albafica de Pisi Sale por invocaciones El primero de enero En China O sea En la noche Del 31 de diciembre De occidente Obviamente No voy a estar Para hacer Estas invocaciones En vivo Así que probablemente Las haga el sábado A la tarde Quizás Para que lo hagamos juntos Como siempre lo hemos hecho Las invocaciones En vivo Ok Pandora Comandante Orfeo Lo típico Del sagrado chino Últimamente Señorizar Usar toda la toxicidad Posible Vamos a ver Artemisa Con su skin Navideña Pone su reino De Brillo Yo voy a hacer lo mismo Solamente Que antes de Hacer algo más Voy a esconder Albafica Entonces pongo El reino de brillo Los rivales Ya tienen todos Una marca de rosa Como pueden ver ahí Eso es efecto De la tercera habilidad La segunda pasiva De Albafica De hecho Artemisa Ya tiene dos Meñordizan Alune de Balrog Bien No hay problema Ahí pongo Marcas de congelamiento Pasivamente A Artemisa Y a Pandora Comandante Y se van Con todos los básicos Posibles Contra Shura Sapuri Orfeo Probablemente Haga lo mismo Conden a Pandora No quieren que la mate Canon Ya tiene Tres rosas Venenosas Vamos a ver Que hace con Orfeo Si lo activa No Se va a básico Si Quiere salirse De Shura Sapuri Bien Ahora empiezo Yo a pegar Mis rosas Vamos a ver El ataque físico De Albafica No hay ningún tipo De buff Aquí Ahora vamos a verlo De nuevo Ahí está Un 20% Más Estalla Thanatos Fíjense que los rivales No están haciendo Tanto daño Como usualmente Lo harían Aquí está El segundo aumento De Albafica Entonces yo estoy poniendo Debuff Con las habilidades De Albafica Y estoy poniendo Debuff Con Jacinto Aquí vamos Aquí vamos La doble marca De sangrado Primero la espada Y después la lanza Ahí está Yo con Doku Aquí estoy utilizando El foe de sangre Viene doble básico Sobre Albafica Cuando Albafica Lo tocan Se duplica El efecto De Dibuff Sobre el personaje Que lo está tocando Ok Fíjense que ahora Le hacen cada vez Menos daño Acá finalmente Yo Acabé con ese Orfeo Ahora le pongo Marca de congelamiento A Canon Y vamos a ponerle Marca de congelamiento Si podemos A Doku También Perfecto Bien Acá Vamos con El reino Del brillo De nuevo O podemos Si no Está escondida Pandora O vamos a echar Para atrás A Thanatos O no Mejor no Vamos a activar El reino De nuevo No le quiero Quitar las marcas De veneno Por eso no lo echo Para atrás Hacemos de nuevo Doble básico Ahí está A Thanatos Fíjense el poquito Daño que está Haciendo Igual Activa la pasiva Se va contra Pandora En este caso Porque el daño Vino a través Del ñordo No le hizo mucho Daño Porque obviamente Yo estoy utilizando Un cosmo Que no hace tanto Daño Pero además No me acuerdo Si tenía tantas Marcas De rosas Venenosas Ok Lo que si Vemos acá Es que Se reactiva El contador De aumento De daño De físico De albafica Pero si vimos Como se curó Completamente Y ganó Bastante escudo De vida Entonces bueno Volvemos a poner Rosas Venenosas Acá Vamos a Básico Vamos a usar Básico Aquí Listo Cannon Congelado Allí Doco Vamos de nuevo A tratar De congelarlo Perfecto Vamos Contra Artemisa Hay que tener Cuidado Porque Artemisa Puede revertir Todas estas Cosas Que hemos Estado Poniendo Ahora que Tanatos No tiene Tantas Marcas Si voy a Querer Revertirlo Así evitamos El ojo Sobre Mi Artemisa Se Congela Pandora El pobre Luna De Valro Que no Puede Hacer Básicamente Nada En Toda Esta Partida Lo Vamos A Buffear Ahora Albafica Para Poner Marcas De Quemadura En Aria Vamos Contra Artemisa Contrara Porque Ya Está Libre Ya Puede Funcionar En La Siguiente Ronda Y Condoco Bueno Aquí Voy a Empezar A Lanzar Dragones Con Esto Vamos A Romper Escudos Porque Estoy Usando Elfo De Sangre Y También Vamos A Poner Ya Las Marcas De Sangrado Lo Ideal Hubiera Si Que Llegaran Antes Con Albafica Pero Como Se Consumieron Con Su Pasiva Bueno Las Perdí Volvemos A Congelar Esa Pandora Comandante Y Ahora Vamos Contra Artemisa También La Congelamos Bueno De 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 La Matamos Ya Vamos A Poner Marcas De Quemadura Sobre Doco Para Buffear Y Para Que Las Esparza También Albafica Sigue Ganando Ataque Físico Ya Lleva Siete Acumuladores Miren Lo Que Lleva Ganado De Ataque Físico Albafica Tanatos No Está Haciendo Casi Daño Bien Bien Y Aquí Volvemos A Tratar De Controlar A Pandora Comandante Se Murió Tanatos Por Efecto De No Se Si Del Sangrado O De Las Marcas De Quemadura Puede Ser Alguna De Las Dos Y Or Dizan Albafica Transformamos A Lunia K Y Volvemos A Lanzar Los Dragones Aquí Y Ahora Si Tenemos Cinco Marcas De Sangrado Sobre El Doco Rival Lo Vamos A Estallar Acá Listo Bien Veamos Las Estadísticas A Ver Cómo Quedó La Cosa Bastante Parejo En Este Caso Porque No Me Pude Enfocar Mucho En El Combo No Se Me Dio El Enfoque Que Yo Quería El Combo Entre Doco Y Albafica Entonces Estuvo Bastante Parejo Sin embargo Albafica Se Sigue Ganando En Este Caso En La Gran Mayoría Del Daño Con El 29.56% El Daño Que Se Hizo Casi 278.000 Puntos Esto Es Por Los Efectos De Sangrado Eso Se Hizo También Un Buen Daño De Asistencia Camus Siempre Hace Un Buen Daño En Estas Partidas Porque Está Usando Serpiente Dos Cuernos Siempre Es Un Buen Acumulador De Daño Para Estos Combos Y Bueno Doco Después Al Final También Fue Acumulando Un Poquito Con Los Dragones Que Estaba Lanzando Chura No Pudo Hacer Mayor Cosa Pero Bueno Fíjense Que A pesar Del Control Que Pudo Haber En Un Momento Dado Del Contrario Del Daño Pasivo Que Había Con Orfeo Del Daño Pasivo También Que Había Con Thanatos Todas Estas Marcas De Debuff Más Mi Estrategia Con Jacinto Pudo Ganarme El Tiempo Para Llegar A Esas Marcas Desangrado Y Empezar A Desangrar Al Rival Ya Sea Pasivamente O O Que Combinaciones De Brillo Desangrado La Verdad Que Le Vienen Bastante Bien Al Personaje Es Un Personaje Muy Teche Que Yo Recomiendo Que Todos Ustedes Prueben Ojalá GT Arcade Nos Liberen Sagrado De La Global Para Que Ustedes Lo Puedan Probar Y Puedan Sacar Sus Propias Conclusiones No Es Un Personaje Que Simplemente Pones Ahí Y Ya Tienes Que Llegar Una Buena Estrategia Con El Las Pasivas Como Ustedes Pudieron Ver Te Pueda Ayudar En Un Momento Dado En Otro Quizás No Tanto Con La Estrategia Que Tenía Entonces Tienes Que Llegar Como Que Un Backup Que No Te Puedes Ir Solamente Con Esa Estrategia Porque Si El Rival Te La Lees A Lo Cuadra Todo Para Echártela Perder Como Más o Menos Pasó Acá Porque Se Fue Enfocando Un Poquito En Alba Fica Quizás Con Fucsia Puede Aguantar Aún Más Y Eso Si Quizás Echarle A Perder La Idea Del Rival De Matártelo Rápidamente Para Quitarse Las Versiones Un Poco Más Premium Que Seguramente Rentarán Un Poco Más A Niveles Más Altos Del PVP Hasta Ahora Es Lo Que Tenemos Cualquier Cosa Les Voy Avisando Gracias Por Pasarse Compartan Este Vídeo Con Sus Grupos Y Legiones Como